1, 2, 3 Radio Venceremos Voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro Radio Venceremos fue una radio emisora clandestina de El Salvador que durante la guerra civil salvadoreña de 1980 a 1991 fue la voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales buscanos rápidamente en la otra y la interpretación Radio Venceremos y hoy es Radio Venceremos desde el centro de la montaña Radio Venceremos inició transmisiones el 10 de enero de 1981 y fue fundada por el periodista venezolano Carlos Enrique Gonzalvi más conocido por su sognónimo como Santiago La radio tenía su base en las montañas del norte del departamento de Morazán cerca de la localidad de Perquín La radio surge o nace el 10 de enero de 1981 en esta zona de más que todo en Aguacamaya y surge por la necesidad de informarle al pueblo porque era la guerra cuáles son los cambios estructurales que había que hacer cómo podían colaborar o cómo podían incorporarse y luego denunciar aquellos atropellos que hacía la Fuerza Armada en el pueblo la captura, el reclamiento forzoso, los parecidos, violaciones o masacres también anunciaban sobre el sabotaje que hacía la guerrilla transporte eléctrica, tendidos eléctricos transmitía en onda corta y en FM tres veces al día su emisión principal ocurría a las 6 de la tarde la zona desde que transmitía la radio era una de las áreas del territorio salvadoreño controlada por el ejército revolucionario del pueblo una de las organizaciones de integrantes del FMLN la radio se creó con la intención de ser referente informativo para el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional sobre el desarrollo de la guerra civil en el país ¿ya? porque era el sindicato de hacerlo, ¿verdad? y lo otro era desmentir también lo que hablaban los propios medios del gobierno los años de guerra de la estación y su influencia nacional e internacional fueron documentadas en la obra de mil y una historias de la radio Venceremos por el periodista cubano José Ignacio López Vigil y la terquedad del izote de Carlos Enrique Gonzalvi estos fueron móviles, pero aquí estuvieron los ocultores esto es Santiago de 89 Santiago, su nombre es Carlos Enrique Gonzalvi venezolano y para que viniera a locutar acá lo hallaron en Nicaragua y lo convencieron a traerlo para acá porque aquí viene a sacar una radio en el 79, en el 80 pues ya viene y es como empiece a formar la radio ya ERD, radio Venceremos, 100.5 era la frecuencia que tenía para escucharla a nivel nacional y 6.9 para escucharla a nivel internacional en onda corta Santiago, recibiendo a Ibarriza, la ONU en el 91 aquí en Perquín ya, ahí está si se quiere, técnico, técnico no hay mix en la perro murió cañón gigante en el 91, no, no tiene tan libre que todo el tacho o computador vive todavía Mabel monitorea la radio, noticia la noticia en Walther era de seguridad y los dos mueren en el 81 ya, iniciando con el mesito de abiernos el camuflaje era para protegerse que no pudiera observar al enemigo ¿verdad? ahí está, a veces habían torrenos críticos los torogoses mira lo que hacían la música, los corrían aquí está la comunicación este radio tenía frecuencia y señal y fue detectado por unos gorniómetros que los envió de Estados Unidos al Vío Salvador y rápidamente cuando estaba hablando era detectado ¿verdad? y también los aviones te voy a decir que no tenía el tiempo, pero el rápido ellos se estaban bombardeando, que los hicieron muertos heridos, por eso si salen los alandos de PUC como línea telefónica interna a 6 kilómetros tendrás una línea más raro en una punta, más raro y está la comunicación una minicomputadora un beta más para el video ¿verdad? ahora pues eso cambió la tecnología con edición de Pedro Hernández informó para Canal 15 El Zamorano Santos Granados ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!